Que te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañe a orar y si se llora Solo sufrimientos diste la de mi vida Y este cruel despecho no lo debo borrar Que aún después de todo yo te sigo amando Y quién sabe cuánto te podré olvidar Fui ilusionado a salir contigo Como fui yo el ciego para no entender Que en una aventura lo que tú buscabas Y yo no confía en donde voy a ver Música Solo sufrimientos diste la de mi vida Sin embargo el que quiere todos lo están cuidando Que gustos y placeres lo están acompañando Música Música A mi padre gobierno le falta conciencia Al que tiene dinero le da la preferencia Música Solamente la muerte estudió bien la ciencia Que va rico sin pobreza y no hay diferencia Música Música Cuando se muere un rico todos le están llorando Cuando se muere un pobre no hay quien vaya a enterrarlo Música Pero en el cambio santo Música El orgullo se acaba Díganme quién ha visto que ya verás la vida Música A mi padre gobierno le falta conciencia Al que tiene dinero le da la preferencia Música Solamente la muerte estudió bien la ciencia Lleva ricos y pobres ahí no hay diferencia Lleva ricos y pobres ahí no hay diferencia Música 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 Música